Hoy empiezo a enloquecer, tus palabras destruyer Toda esta frustración Tendré que satisfacer los deseos de la piel Ya no es pasión de dos, solo es cuestión de amor Hoy saldré y te buscaré, por las calles yo estaré Y te destruiré Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Llorando sin razón, quebraste mi ilusión Siento ganas de correr, tengo que saciar mi sed Por mi amor, ya no es preocupación, tengo la solución Hoy empiezo a demoler los recuerdos de tu piel En mí Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Por ti Sin ti Dos y diez o más de seis No desplazes que conté Que tú le hiciste a mí Nunca pude comprender Como siempre soporté Siempre me hiciste a mi piel Siempre me hiciste a mi piel De tonta pude ser Siento ganas de correr, tengo que saciar mi sed Por mi amor, ya no es preocupación Tengo la solución Tengo la solución Hoy empiezo a demoler los recuerdos de tu piel En mí Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Y por ti Por ti ¿Seo en ti? No das 5 años Duas Y ¿Qué Duas Hoy empiezo a devolver los recuerdos de tu piel En mí Dejaste mi corazón desbosado y sin control Por mí Sin ti Hoy empiezo a devolver los recuerdos de tu piel En mí Dejaste mi corazón desbosado y sin control Por ti, por ti, por ti, sin ti Hoy empiezo a devolver